hola hola y bienvenidos a mi canal muchas gracias por estar nuevamente aquí para este vídeo te voy a estar compartiendo un haul ya tengo bastante tiempo como todos los hauls que les comparto tengo bastante tiempo que compré estas cosas pero no se las había compartido ni siquiera las he abierto porque quiero compartirse las a ustedes así que vamos a empezar sé que compré aretes ya no recuerdo a cuáles unos unos y los abrí otros no déjenme me preparo con mis tijeras estas son para cortar cabello donde quedarían las otras yo les dije la próxima vez que les comparta un vídeo abriendo cajitas tengo que tener una bajita lista así que aquí la tengo el día de hoy voy a estar abriendo dos paquetitos yo sé para el otro voy a tener una navajita para mí esto aquí tengo todos los paquetitos sé que compré unos aretitos con un corazoncito con brillantita como unas piedritas los demás no recuerdo pero vamos a empezar porque ya he querido usar estos aret y no más que quería compartir de los a ustedes en un vídeo hay que casualidad no los primeros que abrir son estos con nada los de corazoncito voy a sacarlos todos y ahorita voy a abrirlos todos y ahorita se los voy mostrando y cómo se ven ya puestos también oh wow wow esos están bien grandotes estos arrancadas sean más grandes que las que traigo puestas son estas ya que grandotas están es que no sé si me van a ver de tan lejos pero estos son los corazoncitos tengo estos otros dos que ya los había abierto ya los había sacado de la envoltura así que estas son arracadas me encantan las arracadas tengo estas también compré estas pequeñitas oh wow y compré estas esas me recuerdan a unas que me acabo de comprar pero las compré en la tienda de burling creo que por lincoln venían unas cuantas juntas así es como se ven ahorita se las muestro así de cerca chicas y aquí están otras son unas redondas son como buscar corazoncitos algo parecido pero son redondas tengo 1 2 3 4 5 6 que me voy a probar aquí este va a ser un vídeo rápido porque solamente les voy a estar compartiendo eso a también me compré esta blusita también por wish nunca me la he probado porque siempre digo voy a hacerlo en un vídeo así que no solamente va a ser aretito sino que también un extra esta tela está súper delgadita saben a qué me recuerda como si fuera una tela de una funda de una almohada o una cortina tan delgadita que está pero así es como se ve a ver si me queda que talla es a ver l dice l no más tiene una etiqueta y que dice él bueno ahorita me la voy a probar a ver si me queda primero los aretitos primero las arracadas grandes son estas que traigo me encantan las arracadas estas también eso no me las había puesto estas no recuerdo si las compré en la tienda de antarget estas las compré en target bueno si se sienten algo pesaditas estas arracadas ojalá que no se me vayan a despintar con el tiempo porque a veces nada más me las pongo unas dos veces y ya se empiezan a a poner bien feas se empiezan a enmojecer wow ven wow si están largas muy grandotas que hasta me pegan aquí en mis hombros ¿qué dijiste? ¿qué dijiste? no 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 lo puedo creer no no me digas no así va a estar no ah sí ok 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 probando también que no se me vayan a caer ay y si se me cayó es que está como que no cierra bien no está cerrando muy bien esta oh my goodness luego la pierdo y ya no la voy a poder encontrar oh wow eso sí se sienten bien no se está doblando bueno no se está doblando tan fácilmente aunque este está doblado pero a lo mejor se dobló con lo del envío esos de corazón se estuvieron un poco más caros pero me gustaron y yo pensé que iban a ser más grandes pero ahorita los veo muy pequeños estas son las otras arracadas se ven bonitas por último por último estas súper delgaditas estas nada muy ligeras creo que pesan más las que me acabo de quitar ahorita wow so lightweight very comfortable now i gotta try that shirt on i'll be right back pues así es como se ve la blusa si queda algo bien si está algo apretada aquí en la parte de arriba es una tela delgadita necesito plancharla pero pues si queda bien no recuerdo cuánto costó pero no sé si es como se ve bueno amigas me despido de ustedes aquí en este video espero que les haya gustado algo diferente a los videos de limpieza que les he estado compartiendo no sé qué tanto voy a estarles compartiendo así videos variados en este canal pero sí quería compartirles algo diferente muchas gracias por haber visto este video que Diosito me las bendiga cuídense mucho y tú y yo nos vemos en otro video más va a haber más videos de limpieza así que estate pendiente bye